Bienvenidos, a ver ya están llegando 5, 6, cuantos más, cuantos más Vamos a dejar que se junten un poquito Un saludo, un saludo a Marielena Que nos ve desde Kansas, al Destructor, un saludo ¿Qué más? Comenten, comenten Alicia Sánchez, saludos Edgael Y ya empezaron a llegar, ahora sí Buenas noches a todos los que están por aquí, un saludo a todos Saludos a Andrea, a Giovanna, a Celeste Casablanca, a Chapi Romero A Mexi Boricua Un saludo a Juan Manuel, a Norma Barrientos Un saludo Pues le mando un saludo a todos Y en esta ocasión vamos a hacer una receta en vivo Vamos a hacer un detallito muy sencillo Pero va a quedar muy bien para ahora el día del amor y la amistad Y cuando haga recetas en vivo Voy a procurar empezar haciendo la receta Nos vamos a iniciar ahorita ya casi de inmediato Y acabando la receta Entonces sí, ya nos podemos quedar a platicar un ratito más Y mandar más saludos y todo lo demás Vamos a estar haciendo Es algo bastante sencillo Son unos ricos hot cakes Unos panquecitos Que le llaman pancakes Pero los vamos a hacer con motivo del día del amor y la amistad Los vamos a decorar Les vamos a hacer como los pasteles que están en tendencia Es hora del 2018 Y ya verán que siendo muy fácil, muy sencillo Pueden darlo muy bien Como regalo, hora del día del amor y la amistad Dar un detalle, ya sea para el desayuno La comida, la cena Ya verán que quedarán muy bonitos Se van a ver muy bien Y van a quedar ustedes también muy bien Así que vámonos de inmediato A comenzar con la receta Y al final vamos a platicar un poquito más Muchas gracias a todos los que están llegando Un saludo a todos Vámonos con la receta Y por aquí está lo que vamos a necesitar En esta ocasión Estos van a ser los detallitos que vamos a estar poniendo Pueden poner los que sean de su gusto O los del gusto Para la persona que lo van a regalar Como chocolates Chispas Estas galletitas Incluso mamuts O si quieren algo más acá Unos ferreros Unos kisses Que se yo Yo encontré estos jelly beans Con forma De corazoncitos Y creo que quedan muy ad hoc Para la locación También podríamos utilizar Algunos frutos Frescos Como en esta ocasión Fresas Bueno que no se ven tan frescas Y algunas cositas Como para decorar Que podían ser hojas de menta De hierbabuena Que creo que es lo más ideal Para este tipo de pasteles Ya que todo lo que pongamos Tiene que ser comestible Y por el momento No les voy a poder contestar O hacemos la receta O les contesto Voy a estar haciendo Una receta básica De hot cakes En esta ocasión Voy a estar haciendo Uno de cajita Por cuestiones De que sea más práctico Para el video Siguiendo las instrucciones Tal cual De la marca Que sea de su gusto Pero el día martes Les voy a subir La receta De los hot cakes A mi estilo Que vamos a estar haciéndola Desde cero Con harina de trigo Y ya verán Que la vamos a saborizar Y va a quedar muy bien Esto va a ser el día martes Así que estén al pendiente De ese video En esta ocasión Aquí tenemos Tres tazas De harina Para preparar hot cakes Le agregamos Dos tazas De leche La receta dice Dos y cuarto Pero A mi me gusta Dejarlo Un poquito más espeso Los huevos Y voy a dejar A mezclar Mezclamos En lo que fundimos Tres tazas De Tres cucharadas Perdón De mantequilla Y como verán Que esto es en vivo Se darán cuenta De los tiempos Que vamos a tardar En hacer Esta receta Esta es una receta clásica Ya saben La marca Que sea de su gusto La única recomendación Que les doy Para estas Es que utilicen Mantequilla De preferencia En lugar de margarina Ya que da mejor sabor Yo de preferencia Siempre le pongo Un poquito más Y que la dejen Espesita Con eso Quedaran Sus hot cakes Más esponjocitos Y recuerden El martes Tenemos La receta Al estilo Chef Roger Y para hacer Con las formas Que queramos Aquí vienen Los primeros trucos Vamos a estar Utilizando Una mamila De este tipo Mostacera O para cápsula Como ustedes La conozcan Por aquí Tenemos ya La mantequilla Y procuramos Meterla Pero adentro Y pues bueno La parte principal La primera Ya está Muy sencilla Unos simples Hot cakes Voy a poner En mi mamila Incluso Podrían Utilizar Una bolsa Y vamos A dejar Procurar Que se nos llene Creo que Este embudo Está muy chico Así que Vamos a hacerlo A la viva México A ver Si no Tiramos Mucha No Ahí va Ahí va Ya vieron Que buen pulso Bueno Está ahí Y ahora Si Vámonos A la lumbre Bueno Dejen limpio El cochinero Que hice aquí Porque Ya saben Que si no Después Me regañan Y ya Estamos Por acá Ya se ve Bien Ahí estamos Y vamos A hacerlos Con figuritas Yo lo que Siempre Hago Antes de Hacer Un hot Cake Y de hecho Casi siempre Al final También Es ponerle Mantequilla A nuestro Sartencito Dejarlo Dejarlo Que esté Tibio Este Ya se está Pasando Si está Muy caliente Ya saben Que se pueden Quemar También Si están Muy fríos No saldrán Muy bien Que digamos Y aquí Vienen Con esto Ya podemos Hacer La figurita Que Quieramos Yo recomiendo Primero Enmarcar Y después Rellenamos Ya vieron Bueno Esto con práctica Cada vez Van a ir saliendo Mejores O con la mejor Forma que se pueda Por aquí Voy a poner Otro Para aprovechar El tiempo Y ahorita Aparte De esto Les voy a enseñar Otro motivo Que va a quedar Todavía mejor Aquí está Saben En cuanto Empiecen A burbujear Es que Ya Prácticamente Están Listos Para Mortear Los Independientemente De la figura Que vamos A estar Haciendo También Le vamos A poner Ahorita Aquí La letra De nuestra Pareja O de quien Quieramos Hacérselos Estos Pueden ser A cualquier Amistad A sus hijos A quien Ustedes Quieren Bueno Aquí Ya vamos Teniendo Nuestros Hotcakes Pero Vamos a ir Haciéndolos Cada vez Mejores Mejores Este Se nos Está Subiendo Bueno Creo Que Este No Quiso Salir En cambio Del hombre Ponemos Bajito Y si Ustedes Quieren Preparar Alguna Con La Inicial De Su Pareja Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Hacer Nuestra Figura En Este Caso Seguimos Con Intentos De Corazones Bueno Corazones Y Vamos A Hacer La Inicial Pero En Forma Invertida En Este Caso Pondré La R De Roger Pero Vieron Que Quedo Al Reves Esto Cuando Se Dora Y Se Cose Y Lo Voltemos Nos Va A Quedar Bueno Así Lo Dejaremos Ya Esto Va A Quedar Ya Volteado Invertido Y Nos Va A Quedar La Letra Al Derecho Y Este Hot Cake Se Está Resistiendo Pero Bueno No hay Nada Que Está También Para Aquellos que del día del amor y la amistad y vean bueno aquí me falta un poquito de tiempo pero vamos a ir mejorando esto hay que dejar un poco más el inicio de la letra y ya se alcanza a ver pero le faltó en el siguiente intento nos tiene que quedan mejor bueno de momento sale esta sartén que no se frega y entonces si vamos por la buena armamos nuestro contorno y haremos la letra bueno esta me va a tocar fácil porque es la A de Abigail vamos a dejar coser un poquito para que quede más tostadito esta parte y se alcance a apreciar mejor ese fue el error que pasó aquí si se alcanza a ver pero muy poco y ahora si ya que esta marcada rellenamos por aquí me comentan que le ponga colorante a la mezcla ahorita vamos a hacer uno para que vean como queda también de hecho lo vamos a poner también crema batida que me pasó se me pasó decirles al principio y también la podríamos poner con colorante para que se vea rosita rojito para que vean ya andaba por aquí listo tengo mi colorante este bueno aquí ya vean otro pequeño detalle si le ponemos mucha mezcla que nos puede desbordar el colorante pues sea de su gusto pero que sea de grado alimenticio a mi esta marca en especifico me gusta ya que es muy potente con unas gotitas pinta pero muy bien y realmente no es caro es solo colorante y no da ningún sabor bueno para andar platicando este ya esta y vean como queda ya mejor marcadita ahorita veremos como nos queda con colorante esta es una opción que les doy porque la que es original que les voy a dar ahorita vamos a decorar todo esto y en realidad no se va a alcanzar a apreciar la letra pero igual si no quieren decorarlo pues con esto queda muy bien vamos a ver que tal quedan vamos a ver que tal soy con mano alzada como vieron con la mano también se puede no mas que hay que tener mas cuidado en los detallitos que bueno todo se puede arreglar ya con la mamila es mucho mas fácil como vieron incluso con una bolsa también se podría vamos a dejar que se cosa este y ahorita vamos con las decoraciones que vendría siendo lo mas importante de esta receta cuando ponemos colorante y un detalle que ahorita ustedes van a ver si lo dejamos dorar mucho se van a poner como oscuro es el pequeño detalle si usamos colorantes pero bueno se ve bien al final de cuentas este si parece corazón humano ya vieron así como todo deforme bueno lo dejamos coser y vamos a pasar a la mesa a mostrarle como decoraríamos y bueno ya estamos por aqui recuerden que por el momento no los puedo ver ni leer pero al final ya platicamos mandamos saludos y todo lo demás por aqui tengo crema batida la marca que sea de su gusto a mi la que mas me gusta es esta marca por si a alguien le interesa luego me preguntan mucho es la marca rich es la basica la base tiene muy buena estabilidad muy buen sabor y realmente es algo semi neutro la consistencia la pueden dar a su gusto pero es muy estable no corremos el riesgo de que se nos desarme como les dije que esto lo vamos a hacer en casa y si ustedes no tienen manga pastelera ven ya como quede del corazón si ustedes no tienen manga pues lo haremos con una bolsa ya saben que aqui en mi canal no queremos pretextos de que no hicimos algo porque nos falto y bueno como les comenté iniciaríamos aqui con nuestro primer hot cake basicamente esto se podría servir asi por la letra pero vean como lo vamos a terminar vamos a tunear estos hot cakes y pues lo basico hacemos un hoyito no necesitamos duya ni manga asi que no hay pretexto y le vamos a dar asi simplemente rellenamos ya veran que al final nos queda algo muy similar a los pasteles de tendencia del 2018 si gustan pueden rellenar mas esto es para que se vea por afuera y arriba pondremos el siguiente aqui podemos poner algunas fresas algo mas si gustan aunque yo ya lo siento cargado ahora si pondremos otro poco y aqui ya procuraremos que se vea un poquito mas estético porque esta es la parte que ya se va a ver vieron con una bolsa no se preocupen si no tienen equipo de pasteleria esto vieron que lo hicimos super facil no necesitamos horno ni siquiera batidora con un batidor manual una bolsa crema batida y practicamente estamos listos vamos a tunear aqui les enseñare una decoracion con la fresa que se ve muy bien y tenemos nuestra fresa entera y le vamos a hacer unos cortes asi en forma de pico espero que se alcance a ver bien en la camara aqui y aqui y ahora partimos a la mitad esto ya lo habíamos hecho por ahí en alguna recetita y tenemos unos corazoncitos de fresa esta parte ya es imaginacion pura a lo que les guste a su pareja es lo que vamos a poner chocolates este es vomitas jelly beans estos me gustaron porque se ven muy ad hoc para la locacion aqui tenemos esta billetita cuando hacemos decoraciones de este tipo no necesitamos hacerlo muy simétrico de hecho parte del chiste de este es que se vea algo asi como todo entre mal puesto pero bien puesto y haremos mas chocolatito a quien no le gusta chocolate como comenté el chocolate que sea de su gusto y bueno basicamente esto es lo que vamos a hacer por aqui incluso ya si quieren algo mas tenemos unas hojitas verdes de menta y hierbabuena ya veran que en el video que hagamos de tendencias del martes que no se pueden perder vamos a decorar ya con mucho mas tiempo mucho mas preparacion ya veran que va a lucir muchisimo mejor pero bueno esto como detalle va a quedar muy bien vieron estamos en vivo nos tomo 20 minutos hacerlo y pues bueno decoraciones muchas a su gusto cualquier tipo de chocolate pueden ser quises un ferrero vamos a ponerle un ferrero un ferrero siempre luce ya vieron como cambio esto pero bueno todo esto es al gusto y ahora si vamos a los comentarios esta chantilly la podrian tambien poner de colores por aqui ando ay vean como sude y eso que fue un solo hot cake pero bueno queria ver que les parecia este formato de hacer las recetas asi en vivo procuren hacerlo lo mas rapido posible a lo mejor no quedo tan bien detallado pero la idea en si ahi esta la crema batida tambien queda muy bien si la pintan de rojo o rosita mas bien va a quedar pero va a lucir muchisimo a ver como que no llegaron temprano ahora si un saludo a todos ahora si vamos a platicar a ver por aqui que lo pruebe la esposa a ver si quiere salir que no creo pero ahorita vemos y bueno queria que vean esta receta es una simple idea creo que se ve bastante bien luce mucho imagínense despertar a su pareja novio novia amigo amante lo que ustedes tengan con esta rica sorpresa de desayuno puede ser puede ser de comida puede ser de cena y fue sumamente rápido ustedes lo vieron lo vieron en vivo en 20 minutos lo hice ya tenia unas citas preparadas pero ustedes con mas tiempo le pueden dar mas toques mas detalles y pues la idea aqui esta quieren que lo pruebe dejen ir por un tenedor ya ya estamos por aqui aqui dicen a ver Kaila Kaila vamos a ver si quiere Kaila te te solicita en el foro no no se rie pero no quiere pero bueno vean aqui esta ya ya se ve esto bonito a mi me gusto la idea porque es super rapida claro tan rapido que se me estaba derritiendo la crema batida pero bueno ustedes van a dejar enfriar sus hot cakes un poquito mas su crema batida bien fria decoran con mas detalle yo esto lo hice bastante rapidito y vieron que el toque no hay que ser unos artistas simplemente poniendo un poco estratégico ya verán que se ve muy bien vamos a probarlo tengo un dilema no se si con chocolate con fresa vamos con fresa y a ver si salen los angelitos si el aire de la rosa de guadalupe esto esta muy bueno no es propiamente un desayuno muy saludable pero muy rico muy vistoso es un detalle que daremos de vez en cuando y yo creo que está muy bien para aquellos que van llegando no se preocupen ya saben esto se queda grabado en youtube y lo pueden volver a ver desde el inicio es una aprobación muy fácil y muy rápida y como aquí dice que se parecen exactamente de hecho el video del martes va a ser un pastel con esta tendencia haciéndolo así individual todo esto y una vez les comento muchas gracias aquí a mi amigo el chilango león alex león por esa donación que hizo ya saben que todo lo que se ha donado va a ser va a ser para que va a ser pues para una cervecita para un vinito que se yo no voy a decirles que todo para el canal y no sé qué que está muy cara la vida y que necesito nada todo eso es para su personal muchísimas gracias a alex león y a todos los que quieran donar pues adelante aquí no se les pide pero tampoco se les quita ni comentarios el siguiente son muy muy vistosos llaman muchísimo la atención pero siendo realistas la idea original es que son con galleta son bastante imprácticos a la hora de comerlos ya que a ver tragos de whisky exacto para eso es a ver a ver ahí está esos buenos comentarios hay que darles likes y este son solamente decoración al final de cuentas no vas a poder sustituir un pastel de aniversario para no sé 50 años de bodas con un pastel de tendencia ya que realmente son muy pequeños y prácticamente es decoración aparte vas a tener que tener tu pastel para dar a todos tus invitados entonces esto básicamente es un detalle va a ser en partes como decoración y este entonces yo se los voy a hacer muy fácil es muy rápido sin horno va a ser algo muy similar a lo que hicimos pero ya verán con muchísimas cositas más detalles más decoraciones una mejor receta y va a ser como precisamente lo comento como un detalle vamos a hacer los números las letras que queramos y va a ser un detallito que vamos a dar a las personas que queramos pueden quedar bien en una cajita etc eso es para que lo degusten esas personas y pues bueno por eso les voy a estar haciendo ese pastelito y ya verán como queda el martes ya verán está muy bueno muy bonito sobre todo eso muy 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 vistoso y a ver ahora sí comentarios comentarios a ver por ahí like si sale Kayla a ver a los cuantos likes por ahí pongan tenemos 367 likes y a ver saludos ahora sí puedo mandar saludos hace ratito los dejé un poco abandonados saludos para Brian Díaz que siempre ando por aquí Sandra Camacho a todos bueno la gran mayoría los leo aunque no los alcance a decir por aquí saludos a Isela Hernández un tag de 50 cosas ya tengo un tag que subí cuando cumplimos creo que 20 mil suscriptores 40 mil ya tiene como dos añitos por ahí ese uno pero igual luego si me animo este hacemos otro les voy a poner en comunidad a ver si quieren este que hagamos un tag y sobre todo que me pongan que es lo que quieren que es lo que les interesaría saber un saludo saludos a Ana Ortiz Jimena Nolasco a Diego David Hernández saludos a Juanita Martínez a Daniela Zamudio Edgar Botello saludos a GuacB desde la Ciudad de México por aquí dice Panoloisa donde puedo comprar la crema batida que utilizaste si eres de México en cremerías grandes la venden en supermercados no la he visto en cremerías y tiendas de materias primas es de hecho de las más populares porque es muy buena crema rich y no es tan cara bueno aquí me costó 60 pesos son como 3 dólares este y es muy muy buena aparte tiene de muchos sabores tiene de chocolate tiene de café de mantequilla y es una marca muy buena un saludo para Sandra Camacho para la familia Terrones que nos está viendo para Sol Ramírez Isabela para Tania para Jaime y y para Gabriela López y su hija Selena un saludo a todos para Mar Muñoz un saludo de todo para Angélica Martínez si le hace falta no hay likes pues eso es lo que yo digo a ver quienes faltan de likes pongan por favor sus likes por aquí que más tenemos 400 likes ya llegamos saludos para Sara Díaz desde Indiana bueno que nos ve desde Indiana saludos a Iben Arias que nos ve en Toluca a ver ahora si ponganme preguntitas que quieren saber cuánto tiempo tarda la crema en tener buena consistencia la crema batida en esta marca bueno casi todas las que son vegetales y prácticamente en 5 minutos están y el truco es que hay que tenerlas muy frías yo normalmente las tengo en congelación cuando las voy a utilizar las saco una o dos horas antes verifico que ya esté casi descongelada aunque queden unos trocitos por ahí de hielitos y comienzo a la batidora en 5 minutos esto está listo depende un poco la textura que quieras yo la textura que puse ahorita fue muy suave estuvo muy muy rápido y a ver Alex León que pastel de milhojas si tengo este de hecho lo hice el clásico que es con crema pastelera y también puse crema pastelera de fresa en el canal tengo varias cremas pasteleras la digamos receta gourmet de chocolate y una que va sin huevo porque mucha gente no le gusta ese sabor no sé o son alérgicos ya sabes varias cosas y por ahí está nada más búscalo ya sabes este pastel milhojas chef roger y lo vas a encontrar un saludo a ver quienes van llegando apenas que tienen solo media asistencia que ya casi fue falta saludos a normalilia a Michael Hernández a ver algunas otras preguntitas para contestarles o ya nos vamos ¿dónde estudiaste? eso me lo bueno yo me preparé en un restaurante básicamente no fue propiamente un estudio pero si fue una preparación de 3 años 12 horas diarias por ahí ya lo había comentado en varios videos y pues pase por todas las áreas de la cocina dice Ivonne Alvarez si le pone creatina si igual la crema realmente no es necesaria la creatina a menos que vivas en un lugar que sea muy caluroso o lo vayas a utilizar donde ella le pegue el sol o algo así que no es recomendable con que la batas más va a quedar más firme eso es todo yo la dejé en un punto suave pero si quieres otro minuto más y queda firme tampoco te vas a sobrepasar porque se comienza a hacer mantequilla por aquí me pregunta que si haría confituras de chocolate para reposar en general tengo varios videos ya también de chocolatería básica hice unas paletas unos bombones básicos lo más básico he hecho trufas tengo trufa de coco la trufa regular realmente en el canal está muy sortido tenemos muchísimo de todo por aquí porque no se crea un canal de gameplay de hecho lo tengo pero realmente no tengo mucho tiempo para para hacer la edición me gusta mucho jugar pero pues prefiero mantenerme así jugando si no me distraigo por aquí dice ay dejen nuevo aquí algo que no me deja ver porque la cochinita pibid no me sale en olla de presión de hecho si sale de hecho es mucho más rápido y fácil que hacerle en olla regular porque en la olla regular se pega bastante en olla express al no hervir directamente ya que se encapsula el vapor y hace presión se cose más rápido yo tengo un video de cochinita en oye express ahora si que pasa a verlo si no lo has visto y si se puede queda bastante bien y suavecita erica merino que ya dio su like saludo para marie van que desde puebla como se pastel mil hojas ya está en el canal pastel de mil hojas realmente la gente es super fácil necesitamos más hojaldre pasto hojaldre vamos a hacer unas láminas lo tradicional son láminas de pasto hojaldre crema pastelera y otra de pasto hojaldre crema pastelera y otra pasto hojaldre el único que si cambia es la parte de arriba que decoramos con un glass royal que se hace con azúcar glass y un poquito de leche o limón pero gotitas con eso hacemos una pastita que es la decoración que queda arriba y realmente es muy fácil un pastel muy rico como extra puedes agregarle alguna fruta lo más clásico es la fresa existe una versión del pastel mil hojas que se hace con chantilly la clásica es que no pastelera pero bueno todo eso es cuestión de gustos un saludo para Norma Lilian a mi me gustaría ver a su esposa cocinando pues a mi también no es cierto si cocina un saludo por acá para Juan Manuel Baez Julieta Batea Cohen Cristi Gómez Perla este no lo entiendo Al Hachas Giovanni Maldonados Mérida Reyes de Jalapa no me llegan todos los mensajes por aquí por el celular así que no todo lo puede ir leyendo saludos para allá ya vi de dónde es de London Perla como se pronuncia mi esposa no quiere salir ya le había dicho y no no quiere es un caso hecho para atrás si se va a hacer o no los tamalitos de hecho ando viendo yo creo que si me animo aunque sean atrasados ya verán en la semana vemos de hecho se me pasó muy rápido la semana porque estuve grabando bastantes recetitas les voy a hacer unos un nuevo formato que vamos a hacer una especie de videotips vamos a hacer algunos rompiendo trucos y mitos de hecho bueno dándoles trucos pero comprobados vamos a estar haciendo la versión regular con la versión con el truco y ver en tiempo real si si sirve o no sirven los trucos algunas cositas así muchos tips sobre hierbas de olor como limpiar chiles poblanos y varias cositas esos van a ser videitos muy muy cortos que les voy a ir haciendo y ando grabando bastante para hacerles eso por aquí tenemos se me bate el arroz que hago tengo como 5 o 6 videos para hacer arroz el rojo el extra rojo blanco amarillo verde y en cada uno de ellos te voy dando distintos tips para que no te pase eso lo que pasa regularmente cuando se te bate el arroz es por exceso de líquido puede ser también por este porque se te pase de cocción un truquito que también te sirve es ponerle unas gotas de limón para que no se te haga así que no se te quede batido son varios detalles pero ve cualquiera de los videos y vas a ver con medidas exactas receta de camarones al ajillo esa receta ya la tenía la tengo planeada ya va a salir ahorita estoy haciendo unos postres no les voy a decir porque tiene que ser sorpresa exactamente vayan días van a ser mitos y mentiras de la cocina voy a estar sacándoles muchos mitos porque precisamente pasa mucho cuando menos más a lo mejor en personas que estudian que los maestros les dan las recetas o les dicen hagan esto así 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 e incluso a uno también por costumbre hacer las cosas pero realmente no sabe uno que pasa si no lo haces así entonces bueno aquí vamos a ver a destruir algunos mitos uno de los principales que ya lo he hecho en varios videos y se los he demostrado es lo de cuando capeamos algo que la tradición es separar claras separar yemas batir unas después integrar las otras poco a poco etcétera eso es lo que todo el mundo hace pero que pasa si batimos el huevo completo se infla se monta también sirve para hacerlo es algo muy básico pero nos evitamos mucho tiempo con los batidores que hay hoy en día que son bastante potentes esto lo podemos hacer muy fácilmente con el huevo entero por aquí tengo la receta de unos rollitos de jamón con queso que los hice capeados tengo recetas de chiles rellenos capeados y las pueden ir a ver y ya verán como ahí se ve en video que es realmente un mito lo de la separación churros y se le hernández ya están en el canal saludos a alexis arevat hágase un sabroso agua chile ya tengo agua chile les digo que en este canal hay un montón de videorecetas tengo más de 600 videos y ya tenemos también agua chile me dio una buena enchilada lo que pasa es que muchas recetas yo creo que no las han visto porque tienen bastante tiempo tengo 3 años aquí en youtube y muchas recetas son desde esa época de los primeros años que empecé a hacer subí bastantes recetas así que dense por ahí una vuelta simplemente pongan el nombre de la receta y chef roger eso ponen en el buscador y les va a salir la receta que quieran ya verán hay muchísimas churros ya están en el canal chiles rellenos están en el canal tenemos los clásicos y tenemos unos rellenos de carinta de puerco guisada estilo oaxaqueño que también están muy buenos churros que ya están los churros y se la saludos a la sely dice esa serie está mejor que la de netflix están muy buenas las de netflix bueno algunas yo pongo todo el huevo y sale super esponjoso exacto es lo que les decía pero por tradición mucha gente separa claras y separa yemas que realmente solo hacen trabajar más yo a ver por qué se va a ver yo no he visto todas es verdad de hecho si realmente son muchas recetas como para verlas todas creo que son muy pocos los seguidores que tengo actualmente que están desde el inicio como eri gómez que hasta donde se me vio desde las primeras 10 y este y sigue todavía hasta la fecha viéndolas un saludo a carlos zárate montes lety lety méndez blanca pelayo y carlos sánchez si usted es mejor que los techos de master chef probablemente no los chefs de master chef los que son los jueces probablemente son buenos chefs tienen sus carreras sus historias el detalle es que si se para mi gusto se ven un poco rebajados en hacer el show al final le cuentas eso es un show no es una cocina tal cual y pues tienen que adaptarse a lo que se hace en un show de televisión úsalos arrocío tapia a ver por aquí hice los tamales no me quedaron secos pero tampoco como los que ven en la calle que parecen mantequilla porque será creo que me faltó caldo de pollo y en los tamales tienen el detalle del líquido generalmente nosotros pensamos que la masa es espesita pero realmente tiene tendencia a ser aguadita tiene que ser casi casi aguada pero todo eso es cuestión de práctica conforme a más vayas haciendo las cosas vas a encontrar los tips los trucos tú solito también un saludo a Ángela Ramírez Alberto González aquí José Vera yo también separaba y ahora ya no y verdad que se ahorra mucho tiempo Maru Medina receta de tapioca voy a estar haciéndoles ya hasta compré mi tapioca una tapioca en una salsita de coco que está buenisísima ya la tengo por aquí saludos a Mauricio Enríquez Cheesecake New York ya está en el canal les digo que tengo mucho de hecho tengo como tres recetas distintas para hacer cheesecake uno que es el New York el cheesecake japonés y el cheesecake al estilo Chevrolet necesitarían hacer los tres para que digan cuál es la mejor yo digo que la mejor es al estilo Chevrolet usted conoce algún poste de tapioca si ya les voy a estar haciendo uno ya tengo mi tapioca por ahí hice unas papitas con papas en papel aluminio en la estufa es que no tengo horno y bueno aquí te voy a dar un tip para que lo hagas muy fácil ponte un sartén un comalito envuelves tus papas en papel aluminio dale unas dos vueltas porque van a estar a fuego directo las pones en tu comal y les pones una olla arriba para que quede como tapa y las vas a poner al fuego mínimo se tardan unos 20-30 minutos que hay que estarles dando vuelta pero si quedan van a quedar como papas al horno incluso si tú usas microondas también lo puedes hacer eso es más fácil mete las papas en tu bolsa de preferencia pica un poco las papas pica la bolsa las metes como 15 minutos más o menos de 10 a 15 minutos y salen tus papitas cocidas ese es un pequeño truco para acelerar pero bueno dice Íñigo que por qué no remodelas tu cocina próximamente ya ya vamos a remodelarla pero a ver como sabes como está mi cocina realmente no la han visto ese es un secreto y a ver por acá que más que más algunas otras preguntitas porque ya nos estamos siguiendo a 50 minutos y se nos acaba el tiempo tenemos un postre para el 14 de febrero pues que te parece el que hice ahorita pescado al mojo de ajo y tenemos ya por ahí pescaditos ahora creo que es el mojo de ajo no pero bueno lo voy a estar haciendo por aquí serleti becerril no entiendo le informo que es por eso que mejor te veo ya después porque no me pelas mejor omito la fatiga lo que pasa es que no salen todos los mensajes yo estoy grabando por un celular y hay mucho filtro sobre youtube y no me sale todo en caso de que me saliera todo ni siquiera los podría ver entonces youtube me filtra y pues voy leyendo los que me van saliendo realmente sé por qué los pasteles me quedan muy duros de las orillas de lo alto puede ser que te estés pasando de cocción depende un poco de la receta pero el pan que es especial para pastel se coce muy muy rápido un pan regular para de unos 20 centímetros de diámetro por 5 de alto en 20 minutos está 20-25 y si lo haces montado como los hago yo así que necesitaría ver cómo es que tú preparas tu receta si es pan de ese tipo sale muy muy rápido a mí no me sale el poste de tapioca no se cocen parejas y pues el único truco sería deja remojar un poco tu tapioca y se cocen con muchísimo líquido aunque después tengas que quitarle un poco de líquido ese sería el único truco con la tapioca cósela en bastante líquido gelatina de rompope creo que ya la hice por aquí preguntan qué es la tapioca en la tapioca son unas bolitas déjenme si por aquí están están hechos de la de la yuca de harina de yuca se hacen unas bolitas y les muestro por aquí están a ver si se alcanza a ver aquí en la cámara aquí ya las tengo son estas bolitas esto cuando se cose queda como una especie de gomita a la cual ya le puedes tu dar algún saborcito esa es la tapioca ya la estarán viendo en este mesecito salud a Mauricio Enrique receta de pescado en Costa de Chile te sigo desde que tenías 10 mil suscriptores wow eso ya es bastante muchas gracias Elizabeth Palacios ya voy a estar haciéndole unos pescados ahora en Semana Santa voy a agarrarme unas dos semanas antes a prepararles pescados y mariscos no hago tanto pescado porque no es tan bien recibido en mi canal este generalmente no tiene muchas vistas entonces por eso no hago tantos pero ahora en Semana Santa pues tenemos un buen pretexto para aventarles unas 8 recetitas de pescado de marisco y de las mejores ya que tenemos muchas de hecho gran parte de mi especialidad son pescados y mariscos y es de lo mucho que no he hecho en este canal Chef si no fuera Chef que es lo que le gustaría ver estudiado de hecho estudié contaduría me gustan mucho los números las cuentas yo creo que eso hubiera sido contador si yo estudié un año de repostería y me metí a la cocina no fue mi fuerte si de hecho la cocina es tan amplia que tienes muchos muchos lados por donde buscar desde pastelería de hecho hay muchas especialidades cocina fría puede ser también cocina caliente cada área de la cocina hay una especialidad muy buena y por aquí un saludo a ver a judía batía cohen batía cohen que supongo que es judía maricio enrique es para vanessa y bueno por aquí a ver les comento que no me llegan todos los mensajes aquí así que si a alguien no lo mito no lo veo no les contesto pues es porque no los puedo ver si pudiera pues por mi yo contestaba muchísimo que es la cocina fría bueno ya en un ámbito profesional la cocina se divide en muchos rubros existe lo que es la cocina caliente que es donde se preparan propiamente los platos calientes y un área donde se prepara la cocina fría en cocina fría tenemos donde se hacen ensaladas se hacen aspic se hacen terrinas se hacen patés se hacen decoraciones con mantequilla con figuras de hielo es una rama muy muy amplia y en un nivel gastronómico amplio existe el chef que es el chef de cocina fría que es especializado en cocina fría y saben muchísimas cosas ahora aquí está el de los tamales este bueno quien quiere tamal para ir a comprar unos así aprovechamos ya no este voy a hacerlos pues ya de una vez se los compro es que es la fecha de los tamalitos bueno les decía que hay rubros así en la cocina ya en alta gastronomía son especializaciones que se especializan en esa área en específico los que saben de cocina caliente se especializan pero bastante cocina fría los pasteleros es un mundo gigantísimo porque también abarca cosas con caramelo figuras de chocolate chocolatería confitería panadería repostería y una infinidad entonces cada área tiene sus propias especialidades incluso existe el chevre este el que se dedica solamente a cortes de carnes es un carnicero pero tiene otro nombre que no me acuerdo ahorita y dentro de eso también tenemos la especialización en el área de banquetes y en el área de restaurantes es este o sea que la cocina es bastante amplia yo en el área que es bueno en el restaurante que aprendí pasé por 12 áreas de la cocina en cada una existen muchas y distintas cosas incluso el área de estuar que es el área de limpieza también es un área muy importante en la cocina y también pasé por ahí para aprender desde lo básico Iván Mejía le gusta el hexatlón de hecho no veo televisión en muy pocos programas los veo mi entretenimiento básico es YouTube que igual por ahí hay cosas pero no me llama la atención mucho veo mucho tutorial muchas cosas de aprendizaje un poco de todo como se corta la base de los hot cakes eso es verdad pues solo que con un cuchillo porque nunca he visto que se corte a excepción de que tu leche esté echada a perder o le pongas demasiada mantequilla o aceite y se te puede separar pero no nunca he visto yo que se corte tamales de elote no el que pasó es de tamales oaxaqueños cree que Televisa nos manipula pues propiamente no porque cada quien decide lo que quiere verte a ti te gusta ver televisión pues ves televisión es tu gusto es tu decisión nadie te está poniendo una pistola para que veas televisión yo veo mucho YouTube y nadie me obliga a ver YouTube lo hago porque me gusta pero esa es cuestión pues ahora sí que de cada quien alguna receta de soya vamos a hacer recetitas con soya por aquí quieren saludos Foylan Zamudio Cristina Ugarte sabes te paran manzanas cubiertas con chamoy tengo ya la receta en el canal hice un video de como hacer el tamarindo para cubrir el tamarindo con chamoy y el video de las manzanas con chamoy ya sabes que aquí encuentras casi de todo pon así manzanas cubiertas con chamoy al estilo Chef Roger en el buscador y por ahí va a salirte el video están dos videos uno para hacer el tamarindo y otro para ya forrarlas propiamente todos escriban tamales de elote para que lo lean a ver quiero que me los escriban si he hecho tamales de elote es un poquito más complicado que los básicos pero si he hecho yo los que he hecho son dulces no sé si también quieran alguna receta celada pero los dulces de elote pues quedan buenísimo con puro elote natural que hacer para que los huevos no se peguen al sartén si no tengo sartén de teflón tengo también un video les digo que todo encuentran por aquí así se llama huevos fritos el huevo estrellado perfecto donde lo estoy haciendo con un sartén de acero que no tiene teflón y se los hago ahí en vivo que es lo que hay que hacer para curarlo básicamente hay que calentar nuestro sartén mucho con aceite lo vamos a dejar ahí unos 10-15 minutos a que se haga una especie de cubierta se va a hacer una especie de teflón dentro del sartén pero hay que darle ese tiempo e incluso podemos freír unas tortillitas hacer unos totopos algo así en lo que el sartén se va calentando ya que está retiramos el exceso de aceite y podemos hacer nuestro huevo estrellado muy facilito así que este este pero búscalo tengo el video en específico que te va a interesar otra vez hice flanes y se me cortaron que hice mal cual receta de flanes hiciste necesitaría saber tu receta para saber por qué se te cortaron si ya se fue el señor de los tamales una lástima pero bueno dejémoslo ir tiene que recorrer su camino quiero receta de tamales de elote a ver quien más quiera receta de tamales de elote Brian Díaz pay de manzana pues que crees que ya tengo receta en el canal tengo dos de pay de manzana uno con hojaldre y otro con masa quebrada por ahí búscalos pon así pay de manzana uno se llama riel de manzana y el otro es pay ya están en el canal y están pero buenas buenísimas semitas poblanas ese si me falta hacerles les voy a hacer el video del pan de las semitas y posteriormente como preparar una semita poblana porque estudiaste gastronomía como les había comentado no estudié propiamente sino me preparé en un restaurante hice una carrera un cursito de tres años doce horas diarias ya lo he dicho muchas veces pero más bien la gastronomía me atrapó yo realmente tengo mi abuelo es chef y en el ámbito de mi familia muchos trabajan en cocina no en cocina en el área de banquetes de gastronomía no en cocina y este y sabía que los horarios en cocina son bastante trágicos hay muchos horarios de salida pero no de este muchos horarios de entrada perdón pero de salida no hay los días festivos no existen entonces realmente yo iría un poco a la gastronomía pero pues la gastronomía me atrapó que viene es tu preferido el vino tinto alguna marca en específico no pues me gusta el conchitoro este pero casi cualquier vino tinto no soy muy este muy apático el vinito tinto que sea bueno siempre y cuando sea más o menos bueno este me gusta si es un padrequino pues realmente no ahí si pasó esos de tetrabric pues tampoco son nada que ver pero hay bastantes vinos mexicanos a buen precio 100 150 pesos que son muy buenos judía baita no le llame cursito pues cursito es un decir porque si realmente fue un megacurso de 3 años de 12 horas diarias trabajando entonces fue más bien en broma fue realmente un aprendizaje inmenso de hecho una cosa muy curiosa es que cuando yo inicié este curso esta preparación este entrenamiento bueno inicié mi entrenamiento y cuando ya cumplí mis 3 años en el en el lugar que estaba llevaban muchas personas estudiantes a hacer prácticas que venían de las escuelas y tomando los tiempos de referencia con muchos este el tiempo que ellos tenían estudiando era el mismo que el tiempo que yo tenía en este entrenamiento pero la diferencia entre los conocimientos era abismal o sea si por muchísimo me los llevaba o sea el conocimiento que yo había adquirido y la práctica que tenía era realmente inmensa ellos apenas estaban aprendiendo por ejemplo a hacer una crema de champiñones en un grado gourmet y yo ya hacía crema de champiñones para 500 personas entonces la práctica la tenía pero gacha los métodos de corte y todo eso pues les llevaba un mundo de ventaja entonces creo que fue mucho más valioso este entrenamiento que si hubiera estudiado aprendí muchísimo más en tres años de práctica que en tres años de estudio en una escuela como coro cazuelas de barro pues bueno hasta donde tengo entendido las cazuelas de barro actualmente ya tienen una recubierta de como un barniz el cual las protege y ya no se rompen ya esa protección la traen incluida y en caso de que no las tengan se les pasa con un ajo se corta la mitad y se unta muy muy bien por todo el por toda la cazuela se pone a calentar con agua y ya está lista bueno la lavamos y ya está caldo de camarones ceviches variados les dije Brian ya aquí está todo solo busquen el canal tengo receta de caldo de camarón y tengo como tres o cuatro cevichitos por aquí que más que más al ver alguna otra preguntita o si no ya nos vamos porque esto ya se nos alargó chef unos tamales de camarón que ocurrencia fíjate que es una buena ocurrencia esta recetita me gustó yo creo que se las voy a hacer ahora para semana santa yo realmente no he visto unos pero que les parecería unos tamales de de romeritos de mole de con camarón o de mole de camarón y camaroncito o sea de estar genial se los voy a hacer esa ténganmela anotada y si no cumplo que el pueblo me lo reclame saludos a Valeria Espinosa de Nicaragua de veras por aquí recuerden que en facebook está una página un grupo para que ustedes se animen a mandarme sus fotitos y voy a estar otra vez poniéndole las fotos que ustedes me manden al final de los videos para que se animen a hacerlos hay muchos seguidores que me mandan muy continuamente pero espero de todos los demás saludos para Ivonne Álvarez Eduardo García la sopa de Milpa me encantó mire mire el fraga ya que está buenísima y súper súper sencilla esas sopitas son las que tienen todo el sabor de la verdura de lo que estamos haciendo muy sencillas muy fáciles muy rápidas y muy muy ricas ah mira aquí está digo David soy el de los pasteles con orillas duras es que yo tengo hago todo en horno eléctrico chico ya que no se ve el horno de mi estufa el pastel lo pongo mucho porque casi no queda crudo la realidad de los hornos eléctricos es que funcionan pero no igual que un horno de gas sobre todo los caseros los que son de grados industriales o profesionales pues dan perfectos pero los torrentos chiquitos yo también tengo uno y ocasionalmente cocino en él y los tiempos son muchísimo mayores realmente no alcanza las temperaturas que dicen y al no alcanzarlas el tiempo de cocción es más largo al ser más largo el calor pega mucho más sobre las orillas en el exterior en la circunferencia de tu pastel y lo va a estar resecando constantemente sin que se alcance a cocer por dentro esa es la razón realmente ahora sí que es el horno eléctrico que no alcanza las temperaturas esa es la realidad podrías intentar subirlo a más de 180 el mío supuestamente alcanza 220 o algo así y apenas llega a los 180 entonces intenta hacer eso subele un poquito más de leyenda los romeritos con camarón y en tamalito pues ha de estar genial como no se me ocurrió antes ya ven necesito que ustedes me den ideas para que yo les pueda hacer recetas ese tamalito de romeritos yo creo que hubiera estado perfecto para estos días ¿te pareces a un cantante de banda que es de chapas? si por ahí me han dicho por ahí de algunos otros incluso de algunos youtubers más cuando me dejo la barba por ahí me han dicho saludos a Marlene probó el mate alguna vez no si lo si sé cuál es el mate pero nunca he tenido el gusto de probarlo y pues sería una de las cosas interesantes me gustaría probar muchas cosas sobre todo de otros países que pues aquí en México realmente es muy difícil de conseguir pero debe ser una buena una buena preparación sé que es muy popular que allá se consume bastante pero bueno no, no lo he probado Maruchan Soto ¿cómo se hace el ceviche de pescado? casi crudo lo probé esto es muy subroso con pescado huachinango realmente se hace como cualquier ceviche y realmente el ceviche normalmente solo se marina por 5 minutos prácticamente en el tiempo que estás preparando todo lo demás es el tiempo de la preparación siempre el pescado está crudo más que más la maceración o marinación con el jugo de limón lo haces normal como cualquier ceviche ve mis recetas de ceviches aquí en el canal tengo bastantes yo lo dejo cocer un poco más cuestión de gusto si a ti te gusta así casi crudo simplemente déjalo 5 minutitos y lo sacas hay un platillo muy famoso en Sinaloa si no mal recuerdo que se llaman tiritas de pescado que supongo que es la que tú dices que son tiritas de pescado se preparan con limón sal cebollita y por el chilito y así como lo vas preparando sale directo al cliente es cuestión de gustos porque este hay mucha gente que no le gusta así entonces si a ti te gusta pues ya ya te dije más o menos por aquí dice Alfredo Carrillo porque cuando amnio pastel es la parte de abajo me queda pelmazado muy probablemente es porque no te infla necesitas revisar el horno y un poco tu receta el pan de pastel realmente se hace muy fácil es esponjado el huevo se bate junto con el azúcar y al final integras el harina por lo que te tienes una mezcla con mucho aire en sí entonces no tendría por qué salirte apelmazado si es pan de pastel si es pan que hay otras cuestiones y este entonces mucho sobre esa cuestión sería el horno pastel de tres leches de chocolate Iván Mejía ya está en el canal así como lo pusiste se lo pone Chef Roger al final en el buscador y lo vas a ver y está buenísimo créeme que te va a encantar Chef unos retos de cocina por ejemplo ideas de los suscriptores pues ahorita tengo ese retito me gustó bueno que no es reto más bien es disfrutar un tamalito de romeritos con mole pero igual pónganme aquí y hacemos algo pero de preferencia cuando acabe ya está en vivo se vuelven a meter y me ponen lo que quieran porque estos mensajes se van a borrar ya saben que los mensajes del chat se borran pero lo que comenten después es lo que se va a quedar así que les encargo que si quieren alguna receta algún reto alguna cosa la pongan después de este de que acabe el en vivo dice el imposible pero no me quedó fue imposible híjoles depende de tu receta y no sé si hiciste ya tengo dos recetas del imposible una es con pan de cajita que en esa nota seguro que siempre salga porque a veces me sale a veces no pero el que hice yo con pan desde cero que lo estamos haciendo con harina huevos y todo lo que lleva ese si no hay fallo por ahí ve los dos videitos de pastel imposible y el que hago yo nunca me ha fallado muchas gracias Ivonne Álvarez ¿tienes algún conocimiento sobre dietas? pues sí que no la sigo bueno sobre dietas básicamente sobre dietas en específico no tengo conocimiento sobre cocina o comida saludable y la dieta básicamente es lo que tú comes en el día esa es tu dieta sea una dieta buena sea de dieta mala sea de muchos carbohidratos o no esa es tu dieta entonces los conocimientos que tengo si son sobre la combinación de alimentos este de hecho ya les hice un videito creo que ay no creo que me lo borré youtube luego lo voy a tener que hacer en un video anterior en vivo les di algunos tips y trucos sobre eso que me estás preguntando no sobre dietas en específico sino sobre cómo combinar alimentos o cómo hacer unas comidas saludables y ahí depende de las necesidades que tú tengas en cuestión calorías en cuestión grasas etcétera a ver Annie la guli chef nadie me hace caso del pastel de plátano macho frijoles repito sé que lo hacen y creo que le ponen carne molida ayuda también he oído de ese pastel no me acuerdo muy bien pero sí sí sé sí lo he visto déjalo investigo bien y sería algo interesante ese pastelito por aquí para africa torres muchas gracias de hecho eso es parte de lo que quiero yo transmitir en mi canal el que se puede cocinar sin necesidad de productos o de utensilios que tengan que ser muy ostentosos o muy laboriosos o que se tenga que comprar como vieron por ejemplo en esta receta utilicé una bolsa como manga y me funcionó perfecto para lo que iba a hacer no necesitas comparte una manga para sobre todo si no la vas a estar utilizando continuamente yo que preparo cosas realmente las pierdo compro mangas y como no las uso muy seguido pues después no sé por dónde las dejé entonces me es más fácil agarrar una bolsa la pongo en caso de necesitar duya también se la meto y tan fácil que es en cuestión de utensilios de cocina pues lo básico no quiero que este canal se vea en un dado caso sí que se vea muy bien pero no que sea como exclusivo para profesionales lo que quiero transmitir son recetas caseras para un público además de casa gente que le guste la comida que le guste la cocina sé que no hay tanto de diversión como otros canales que la pasan mormeando y haciendo ahí este muchas cosas en mi canal lo que viene es aquí es básicamente aprender a cocinar o preparar platillos es carnet lópez no ve mis mensajes a ver vuelveme a escribir porque bien lo dijiste no los veo no porque no quiera leerlo sino que no los veo y pues bueno ya llevamos a ver una hora y cuarto prácticamente y pues yo creo que ya nos vamos este espero al final del video que me pongan comentarios sobre que les pareció hacer las recetas en este formato recetas en vivo serían recetas muy básicas muy sencillitas que se pudieran hacer sin mucho problema en vivo pero pónganmelo cuando acabe este cuando acabe el video y se cargue en youtube pónganmelo ahora si ya porque esto se nos va a borrar todo lo que está saliendo en chat pero quiero ver sus mensajes después del en vivo así que pues yo creo que ya nos vamos mole ya tenemos en el canal también pues muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí ahora si estuvo un poco más larguito un saludo a todos muchas gracias por su tiempo por haberse pasado por aquí y cualquier otra duda déjenme en los comentarios después de que acabe el video en vivo y las voy a anotar para el siguiente en vivo responderles yo creo que vamos a estar haciendo uno al mes principios de mes de preferencia como fue ahorita pero ya les iré avisando aquí en la comunidad en facebook y por todos lados ya irán viendo cuando hacemos el siguiente en vivo así que bueno pues nos vamos un saludo a todos ustedes buenas noches pásenla muy bien y nos vemos a la próxima chao acero inoxidable adiós y nos vemos en el próximo